Amigos de La Neta Noticias, aquí seguimos en el Senado de la República y ya les había dicho que íbamos a estar platicando con algunos senadores porque ustedes me lo pedían a través de las redes sociales. En este caso estamos con Nancy de la Sierra. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludarte y gracias por permitirme llegar a todo tu público, que sé que es mucho además. Sí, somos un poquito más de 10 millones de seguidores. Nada más, por eso te digo que es cosa menor. Es casi nada, casi nada, señores. Pero, bien, Nancy, aquí hay mucha gente que nos preguntaba en las redes sociales qué es lo que los senadores de Morena, cuál es la responsabilidad que sienten con la gente. Muchos me decían, es que no nos fallen, ¿no? Tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, pero ¿cuál es el principal reto que tienen ustedes? Pues el principal reto es demostrar congruencia, que es lo que realmente ofrecimos en campaña. Y quienes fuimos en esta coalición PTP es Morena, porque la gente tiene una expectativa muy alta, de quienes hoy estamos al frente de una designación tan importante como el Senado de la República. Entonces, yo creo que lo que más le importa a los mexicanos es que seamos congruentes. Que hablamos de austeridad, que se note la austeridad. Que si hablamos de programas sociales, se vea en el reflejo, no de este apapacho, como ha sido a lo largo de la política pública implementada en materia social, de dar y dar y dar y dar y la gente recibe y recibe, sino una interacción entre sociedad y gobierno que permite entonces una corresponsabilidad fundamental. Ningún político, ningún actor, diputado federal, local, presidente municipal, gobernador, presidente de la República puede cambiar este país si no lo hace de la mano de los ciudadanos. Y creo que hoy, en este ejercicio del primero de julio, se demostró que la ciudadanía, a pesar de no pertenecer a un partido político, tiene esperanza en un hombre como el conductor de este gran barco, pero en el cual todos, hombres y mujeres, tenemos que remar para el mismo lado. Sí, claro. Es una responsabilidad muy grande. La gente lo sabe, la gente lo exige. Sí, pero hablando de austeridad, ¿cómo que ya entraron, ya empezó a implementarse este plan de austeridad? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo, ya que estás aquí sentada, que estás dentro de la mesa directiva del Senado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a los distintos partidos políticos como aceptando estas nuevas reglas que no eran antes, un papel que antes no conocían o tenían? Claro. Pues primero, compartir con tu público que el 30% del gasto operativo en sueldos, salarios, prestaciones, baja. Ok. Por supuesto, se eliminan esos dispendios de los que tanto a enojo habían producido en la sociedad. ¿Cómo había, por ejemplo, estética, que la gente decía, es que cómo, que les cortaron, o sea, la gente lo entiende así, no? Yo le digo, está bien que haya una estética, pero no que no las pague el Senado. Tú vas a cualquier salón de belleza, ve y paga, como cualquier ciudadano común y corriente. El no tener un seguro particular de servicios médicos, el que no tengamos vehículos oficiales, que no se haya utilizado este bono de inicio legislativo de casi 400 mil pesos por senador y somos 128. Creo que estas medidas de austeridad demuestran que estamos de acuerdo en que el país ya cambió. Y en ese cambio se ajustan todas las fuerzas políticas, que es muy curioso también, hay que decirlo, porque ahora las bancadas tradicionales como Acción Nacional dicen que no, que mejor que tal si no los bajamos a 40 mil el salario. O sea, a ver, ¿y por qué no lo has hecho antes? ¿Y por qué nunca lo hiciste? O sea, no se trepen a un barco en donde están invitados como ciudadanos, ya no lo encabezan. Hoy quien encabeza este barco es esta fuerza de izquierda que la ciudadanía decidió. Todos bienvenidos, sí. Estamos en tiempos de reconciliación también. Y eso es bien importante que la gente lo sepa. Las campañas terminan y normalmente con una zozobra de enojo, de quien ganó, con el que perdió, del que tú, del que yo, el resentimiento social, de los grupos. Ya, ya, eso ya pasó. Vienen tiempos de reconciliación. Queremos sacar adelante este país, trabajemos en lo que nos une. Las diferencias van a existir siempre. Vamos trabajando y van a existir. Y son necesarios los equilibrios también. En política, en empresa, en todos lados la competencia. Los equilibrios son necesarios para poder funcionar. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar en lo que nos une. Y a todos nos une un México próspero. Un México con un salario justo. Un México en donde las oportunidades de educación para los jóvenes sean mayor. Donde los adultos mayores que dieron lo mejor de sí, hoy puedan estar más tranquilos. No solucionamos la vida de muchos, pero ayudamos a que sea más fácil. Entonces, creo que en este sentido tenemos que trabajar mucho, sobre todo con las fuerzas tradicionales que han encabezado al país en los últimos años, que ha sido el PRI y el PAN. Y que hoy tenemos esta gran oportunidad de llamarlos a la reconciliación y de unirnos en las causas que nos unen. Los jóvenes tienen que creerlo. Los jóvenes no están animados. Muchos de ellos no tienen sueños porque se les ha truncado por la circunstancia que han tenido que vivir. Entonces, un renacer de esta generación, decirle, a ver, tú eres tan importante para este país y en este momento, que necesitas prepararte. La educación es la base de todo. En la vida, yo así lo creo, no se lucha para una acción. Se lucha todos los días para encontrar lo que deseas. Entonces, creo que en el seno de la familia tenemos que reconstruir valores. Y esto a los jóvenes les va a ayudar muchísimo. Y tenemos una gran obligación quienes tenemos familia y quienes no la tienen también, de decir cuáles familias, la que sea. Tenemos una gran responsabilidad de buscar estas sinergias entre los maestros, entre los padres de familia, entre los propios alumnos. Y diseñar programas que nos permitan el acceso, que creo que es el primer paso que hará Andrés Manuel López Obrador. Y que, por supuesto, desde el Senado estaremos impulsando con las reformas en la materia. Dar este primer paso. Ahí está. Ya todos pueden. A ver cuántos llegan. Yo es lo que quiero conocer. Yo es lo que quiero ver. ¿Este impulso de jóvenes es real? ¿O ha sido una gran bandera de pobre de mí? Una gran construcción que les ha permitido colarse en algunos espacios. ¿O es realmente una convicción de no me preparo porque no me han dado las oportunidades? En este sexenio se plantarán las oportunidades para que los jóvenes demuestren que quieren ser parte del progreso de este país y que además quieren ser protagonistas de esta historia. Pues muchísimas gracias, senadora. Al contrario. Ahí lo tiene Nancy de la Sierra. Y pues vamos a estar muy pendientes de darle seguimiento a las actividades que están haciendo en el Senado y de todos sus comentarios. Nosotros regresamos.